Conociste y tal vez las tierras viejas, donde más de un cantor templó su vida, donde adornan las hembras sus orejas, con pendientes de plata y de Shakira. Este 24 de octubre de este año 2014, Angol está cumpliendo 461 años de vida. Recordemos que Angol fue fundado 7 veces el primer año, fue el año 1553 por parte de Pedro de Valdivia y su última fundación fue el año 1862 por parte de Cornelio Savera. En este aniversario se realizarán diferentes actividades, entre ellas un desfile cívico-militar. Vamos a preguntarles a las autoridades quién fue el primer fundador y el último fundador de la comuna de Angol. Los invito a revisar la siguiente nota, donde usted también va a conocer la cultura que tienen nuestras autoridades locales, regionales y nacionales. ¿Sabe usted quién fue el primer fundador y cuál fue el último fundador de Angol? No. Perfecto. Ahora, con respecto a los reconocimientos dentro de las actividades de cría aniversario, ¿qué le parece el nombramiento por parte del Consejo del Centro Cultural de Roberto Varane? Mire, yo siempre he sido partidaria de que cuando uno nombra una calle en particular, un centro cultural que es propiedad de toda la ciudad, ese tipo de designaciones debe hacerse de la forma más democrática posible. A mí me hubiese gustado que se hubiese consultado a la ciudadanía. Más allá de los nombres o si uno está de acuerdo o no, creo que nosotros tenemos que hacer este tipo de actividades de forma más participativa. ¿Se acuerda quién fue el primer fundador de Angol y cuál fue el último fundador? Bueno, estamos frente a don Cornelio, ya. Yo creo que hoy día toda la historia nos habla de lo que fueron estas siete fundaciones de Angol y la verdad que en lo personal, tenerlo al frente del municipio, a los pies del liceo comercial donde yo trabajo, es un tremendo orgullo. De tal manera de que celebrar hoy día esta primera fundación, indudablemente que para todas las instituciones y todos los habitantes es motivo de un orgullo muy especial. Don Enrique, por último, ¿qué le parece la decisión unánime que tomó el Consejo Municipal de colocarle al centro cultural el nombre de Roberto Parán? ¿Está de acuerdo con la decisión? No, no la comparto en absoluto. Yo a don Roberto Parán le tengo una tremenda estima, un gran cariño y un gran respeto. Pienso honestamente que el alcalde y el Consejo Municipal en esta oportunidad no tomaron una buena decisión. Don Roberto Parán se merece algo mucho más potente en la comuna por su tremenda trayectoria como empresario, como autoridad, como gobernador, que verdaderamente dejó un legado muy importante acá en la comuna. Senador, ¿usted sabe cuándo fue la primera fundación de Angol y la última fundación? Bueno, han habido, entiendo, siete destrucciones y seis fundaciones y los años específicos no los conozco. ¿Pero quién los fundó por primera vez y última vez? Pero yo aquí estoy dando entrevistas como representante de la zona, no estoy dando examen. La primera fundación fue el 24 de octubre del año 1553, ¿ya? Y la última fue 1978. ¿Qué le parece ahora la decisión que tomó el Consejo Municipal unánimamente por colocar a Roberto Parán al centro cultural? Lo que pasa es que yo aquí, quiero decirlo con toda sinceridad, no voy a ser para nada objetivo. Y la razón es que yo quiero, admiro y respeto profundamente a don Roberto Parán, que debo decirlo, es mi mentor político. Él es el hombre que me ha abierto oportunidades, él es el hombre que me incorporó a la democracia cristiana, es el hombre con el que yo he mirado como un ejemplo digno de imitar. Cuando fui nombrado gobernador, tuve como referencia a don Roberto Parán. Y en mi vida política he tratado, no es cierto, de honrar, honrar ese ejemplo, el ejemplo de don Roberto Parán que yo admiro profundamente. Ay, Angol, las cosas que yo te he visto, las calles que yo te quiero, las flores que te hacen lindo. ¿Cuándo fue la primera fundación y la última fundación de acá de la comuna de Angol? La primera fundación tenemos en el año 1553, y la última fundación en el año 1862. ¿Qué le parece el reconocimiento que se le va a brindar a un empresario angolino como Roberto Parán, una decisión unánime que tomó el Consejo? Mire, yo soy parte de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Me parece bien que a los centros culturales se les dé un nombre para irlos identificando. Pero así como yo me he opuesto que al aeropuerto, como otro Arturo Merino Benítez, se le coloque un nombre de alguien que está ligado a la cultura, también creo yo que los centros culturales deberían tener un nombre de alguien que está ligado al tema de la cultura. Sin dejar de lado todo el trabajo, todo el esfuerzo que entregó en aquel momento el señor Parán a nuestra ciudad de Angol. Creo yo que los centros culturales deberían tener el nombre de alguien que está relacionado con el tema cultural y por supuesto reservar el nombre de autoridades tan importantes como fue don Roberto Parán a otro tipo de edificios, hubo lugares que identifican más con el tema político. Ahí estaba la decisión y también el motivo por el cual los concejales votaron a favor de Roberto Parán unánimamente. ¿Quién no estuvo muy de acuerdo? Se pudo percatar que fue la gobernadora provincial de Mayeco y el exalcalde de Angol, Enrique Neira. Pero quienes deben y quienes quieren saber cómo se llaman o cómo deberían llamarse o cómo deberían elegirse para ser más precisos los hijos ilustres, salimos a la calle y le preguntamos a nuestra gente, a nuestros angolinos, ¿quién debería ser el hijo ilustre? Según ellos, ¿saben cuántos años está cumpliendo Angol? ¿Qué regalo le pedirían a las autoridades para nuestra ciudad? Esta es la nota por parte de los propios angolinos y sus decisiones. ¿Saben cuántos años está cumpliendo Angol dentro de los cuatro años que usted tiene? No, no sé la verdad las cosas. ¿Cuál sería el regalo de ustedes? El regalo de ahora, en este momento. ¿Qué le pediría a la autoridad? Esto deberían regalarle a la ciudad. Arreglarle un poco más a la gente que está en los ceros acá. Las pavimentaciones. En este cumpleaños, ¿qué regalo le pediría a las autoridades que deberían hacerle a esta ciudad? Bien, esa es una pregunta muy especial, sobre todo para la ciudad que está a Angol, que ha progresado tanto en habitantes como en parques automotrices, pero sin embargo lo que falta es lo principal, lo laboral. Pues se sabe que somos una de las, dentro de la provincia, de las comunas más pobres del país, pues estamos en la Araucanía. Y ver lo principal y más angustioso que es ese problema que existe con la etnia mapuche, que está creando problemas de trascendencia muy importante a nivel nacional, ya que está destruyendo el progreso de la región. ¿Sabe cuántos años está cumpliendo Angola en este aniversario? 461 años. ¿Sabe usted que las autoridades, a través del consejo, su alcalde, eligen a los hijos ilustres? ¿Cuál sería su hijo ilustre para este aniversario? Bueno, mira, yo creo que los hijos ilustres deben ser por una votación ciudadana, y donde las personas que reúnan los requisitos, que tengan una trayectoria dentro de la ciudad, serían las personas indicadas que fueran elegidas con este importante ganardón. ¿Qué regalo le pediría, en este caso, a las autoridades locales para esta ciudad? Mira, yo el regalo que le pido a las autoridades es que ellos pongan un poquito más de corazón con respecto a las cosas que están haciendo en la ciudad, como, por ejemplo, preocuparse de los parques que hay, que están muy mal traer, las calles tienen bastante hoyo, yo no sé si somos nosotros los únicos que vemos eso, o será que andamos todo el día dentro de la ciudad, y yo le pido a las autoridades de que ellos también caminen un poquito más y se den cuenta lo que pasa en algunas arterias de Angola. ¿Cuántos años se está cumpliendo Angola en este año? 461 años. ¿Qué regalo le pedirías tú a las autoridades en este cumpleaños para Angola, para la ciudad? Luchar por crear nuevos puestos de trabajo e invitar a empresarios locales a volver a confiar en esta región y en la fortaleza y en la grandeza de nuestra tierra. Conocer la tierra de tan lindas mujeres y más bellos jardines este es nuestra tierra mi querido Angol de los confines. ¿Cuántos años está cumpliendo Angol? 461 años, señor, desde la primera fundación. ¿Cuándo fue la primera fundación? Fue el 24 de octubre de 1553. ¿La última fundación? La última fundación, 7 de diciembre de 1962. Ahora, ¿qué le parece en lo personal que los hijos ilustres sean solamente escogidos por el Consejo Municipal y no se le pregunte a la ciudadanía y cuál sería su hijo ilustre? Mira, para empezar, me parece, por decirlo bien, una aberración que todavía se siga cometiendo este tipo de prácticas en nuestra ciudad que se jacta de hacer nuestra capital provincial, ¿verdad? Entonces, la idea que yo propongo en lo personal es tratar de que esto se haga mañana un plebiscito, ¿ya? una consulta ciudadana porque siempre va a... todos los años pasa el mismo problema, que nunca hay acuerdo de temas como el hijo ilustre. Yo creo que el hijo ilustre es más representativo de la comunidad. ¿Qué regalo le pedirías a todas las autoridades en este nuevo aniversario para la comuna de Angol? Mira, yo pienso que las autoridades tienen que ver un poco visualizar lo que es el desarrollo de la comuna a nivel de dar trabajo. Eso yo creo que el primer piso es a nivel de dar trabajo a la comunidad, crear nuevas fuentes de trabajo y también preocuparse del tema patrimonial, que lo tienen muy olvidado. Bueno, ahí está esta nota que hemos querido preparar con mucho cariño para todos ustedes en estos 461 años que está cumpliendo Angol este 24 de octubre de este año 2014. Conocimos la versión y la opinión por parte de las autoridades. La opinión también de la ciudadanía es por ello que en este nuevo aniversario también le deseamos un cumpleaños feliz a esta hermosa ciudad de los confines. El informe de Fran Muñoz y Miguel Ángel Albarrán.